Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente saludarle, ya es el mediodía y aquí le presentamos nuevamente ahora Noticias Express. La ciudad industrial Xico Tencat 1 en Tetla de la Solidaridad alberga actualmente a 52 empresas de diversas ramas quienes en su conjunto generan más de 10 mil empleos. El gerente general del fideicomiso de ciudad industrial Xico Tencat, Bernardo Segura, destacó que los inversionistas observan en Tlaxcala un sitio seguro para invertir. Con el propósito de que más empresas tlaxcaltecas lleven sus productos a centros comerciales y tiendas departamentales, la Secretaría de Desarrollo Económico realizó el curso Código de Barras. Con esto, el gobierno de Marco Mena impulsa la actividad de los microempresarios y emprendedores para que exploren otros mercados. La escuelita de béisbol Blue Jays de Apetatitlán abrió sus puertas hace siete meses para enseñar y desarrollar al llamado rey de los deportes. La innovación es uno de los resortes que impulsa una educación para el emprendimiento dentro de una nueva escuela mexicana. Aseveró el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, al participar en la primera reunión nacional de rectores para el fortalecimiento del emprendimiento social y comunitario. La tensión alrededor de las modificaciones a la ley de ciudadanía en la India no hace más que aumentar la cifra de muertos que ha llegado a 46 y se ha generado un intercambio de opiniones entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno asiático. Hasta aquí con Ahora Noticias Express. Recuerda, tenemos una cita a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta la próxima.